Ya sé que a veces es más fácil ir al motor, es más fácil ir a cualquier multinacional, es más grande. Pero realmente, si tenemos que nuestra oportunidad prospera, creo que el primer paso sería que nosotros mismos invirtiéramos en nuestros negocios y crear nuestros propios puestos de trabajo, nuestras propias oportunidades, en vez de esperar a que alguien nos construya. ¿Tenéis alguna aplicación que siga? No tenemos venta, o voz derecha, o que solo es una página web, si queréis, también estamos en redes sociales, pero mi Instagram es Afrored, o Facebook también, nos puedes encontrar, y allí hay contestado, los usuarios, los usuarios, toda la gente que viene a los usuarios. Hace mucha media en restaurantes, bares, me refiero, estoy limitado en proyectos, limitado a lugares de esa manera, a mí me has comentado que eres artista, pero he limitado simplemente al restaurante. ¿Tú has otras posibilidades, otras posibilidades, pues se puede ir a este proyecto? No, 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 no es limitado ya, creo que lo ha preguntado el compañero, cualquier persona sí que quiere aprender lo que tenga un negocio o puede pasar igual. O sea, no, no está limitado a restaurantes, es lo que más hay, es verdad, y por cierto, hay un gran talento, bueno, la cocina africana, la reconozco, muchos de aquí ya la habéis tomado, pero no está limitado exclusivamente a restaurantes, o sea, hay artistas, hay de todo. Cualquiera que se dedique a vivir a la asociación, nos puede pegar un mensaje, de acuerdo, o por Facebook, o por correo electrónico, Instagram y Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!